La Palabra del Señor La Palabra del Señor Para ver a los que eran apóstoles Antes que yo Me fui a Arabia Y después regresé a Damasco Tres años más tarde Fui desde allí a Jerusalén Para visitar a Pedro Y estuve con él 15 días Y bueno Había entonces Pablo Oñepu Y si recuerda Mapas Yo dice En mi conducta Anterior Era una conducta Totalmente negativa Con respecto al cristianismo También pedí cartas De permiso A los del Sanedrín En fin Estos que se creen Cristianos O estos que se creen Nada más y nada menos Que ya la planificación Y la realización De lo que Dios Había prometido Seupis y se ahogaré Y hay mucho testimonio Pero ahora viene Queridos amigos Esa conversión Y por eso dice Es el Señor Es el Señor El que me ha tocado Es el Señor En que en camino a Damasco Me ha tumbado por tierra Y que ahora Me exige Y me pide Que pueda llegar Y que pueda expandir Y que pueda dar a conocer Su mensaje De salvación Que la bendición de Dios Descienda Sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video